Pulsamos en la pestaña Idioma y seleccionamos la opción Español, ya que solo existe información en este idioma en nuestro conjunto de datos de ejemplo. Pulsamos en la pestaña Extras y escribimos Hogar como el mínimo nivel de detalle de nuestro conjunto de datos. En la sección Calidad del dato escribimos Metodología de cálculo según norma UNE 178301, que corresponde a la metodología que hemos utilizado para controlar la calidad de los datos. En el campo Diccionario de datos añadimos información complementaria que clarifique la comprensión del conjunto de datos. En nuestro ejemplo, muestra de la encuesta que configura los datos, 4.534 hogares y 2.277 personas. Significado del dato 666 no aplica. Pulsamos la pestaña Publicador y Licencia y comprobamos la licencia con la que se publicará nuestro conjunto de datos. En este caso por defecto será una licencia Creative Commons Attribution 4.0. Finalmente hacemos clic en la pestaña Fichero de datos y pulsamos el botón más para añadir un nuevo recurso. Escribimos en el nombre del recurso Encuesta TIC en los hogares aragoneses 2015. En la lista desplegable Formato de descarga seleccionamos el tipo CSV. Dejamos en blanco el valor de la lista Modo de acceso ya que no hay un modo de acceso intermedio entre el usuario y el archivo del conjunto de datos. En acceso al recurso elegimos Enlaza a un archivo público ya que nuestro CSV lo hemos alojado en un servidor público previamente y escribimos la dirección completa de acceso al archivo. Pulsamos el botón Guarda y finaliza y aceptamos el mensaje que nos aparece preguntándonos si estamos seguros de finalizar la creación del conjunto de datos. Se mostrará la página de información del nuevo conjunto de datos con las secciones de propiedades de los metadatos y descargas donde veremos el enlace del fichero CSV así como un archivo RDF de los metadatos.